y viene despacito ah si es que hizo cambio por eso va de que lado si se pudieron subir dice que ahí vienen ay bendito Dios y se subieron en un metalero adiós Dios los bendiga adiós si se pudieron subir ahí van bendito Dios y aquí se les quedó todavía más bolillos no creo que venga más gente es de los que ya pudimos subir gracias a las compañeras que nos apoyaron gracias a todos gracias a todos